Me está calumniando y me está acusando. Yo tengo otra información. ¿Es politiquería? ¿Me está diciendo que yo estoy haciendo politiquería? Sí, sí. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos. No. 8,524 en los tres meses. No han aumentado. Claro que han aumentado. No. Por supuesto que sí. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? ¿Las cifras de su Secretaría de Seguridad? Ah, las de nosotros no son ciertas. No, 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 le pregunto que sí. Y eso no es atacarlo, presidente. Estamos documentando lo que pasa. Le respeto mucho su trabajo. Pero ese es diálogo circular. Sí. Y coincidimos en varios asuntos y en otros no. Han mantenido una calumniosa campaña en mi contra sobre supuestos malos manejos que ahora culminan con su tramposa lista. Pero da la casualidad que la soberbia ni llama ni contesta llamadas. Ok, pero ¿por qué usted no lo investiga? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Ese Amilcar sabe qué? Pero cualquiera puede hacer la investigación, presentar una denuncia. Y mire qué honroso sería para usted que la hiciera a usted, que usted le dijera a la UIF. No, mis hijos. Oye, UIF, investigame a este Amilcar. ¿Por qué lo están relacionando con mis hijos? Ya estoy cayendo en la provocación, Reino. Me está calumniando y me está acusando. ¿Pero hay una ley que pide eso en este país? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas.